Nos vamos con Ana Surya, Amparo, a ver la creación de una nueva revista digital. Ah, sí, muy interesante. Te va a gustar, Ana, ya lo verás. Así que, atención, no pierdas detalles porque nace, es la presentación, el número cero, de Creación Valencia Publicación. Vamos a echar un ojo. Hoy estoy en Galería Puchol porque se presenta una nueva revista valenciana en formato online, donde combinan arte y moda. Vamos a ver qué tal. Es un proyecto de gente muy joven y, sobre todo, la importancia que queremos reflejar es que estamos muy ilusionados en esta revista. Queremos impulsar que tanto fotógrafos, diseñadores, noveles, se den un saltito más y tengamos un parapeto para que todos puedan reflejar su arte, su estilo. Pues mira, hemos creado, tenemos el proyecto de una creación de una revista que va a estar dedicada al tema del diseño valenciano. Primero lo enfocamos hacia la moda y fotografía, pero ahora vamos a tratar todos los temas que sean creados y diseñados aquí en Valencia y por valencianos. Pues porque en papel, ahora mismo, tal y como están las cosas, es imposible. No tenemos una editorial detrás que nos apoye económicamente y la verdad es que de modo online creo que también hoy en día la va a ver mucha más gente y sobre todo el público al que va dirigido. Pues mira, hace un año y medio o así se me ocurrió la genial idea de dar un poquito la oportunidad porque nosotros somos gente que también está empezando y dijimos, no hay ningún medio donde se pueda dar la oportunidad a la gente que no tiene experiencia. Y se me ocurrió esto y dijimos, es el sueño de toda mi vida tener una revista de moda o trabajar en una revista de moda y ahora pues soy directora de una y la verdad que estoy muy contenta. Pues mira, porque con los tiempos que corren hoy en día es muy difícil que una revista en prensa escrita funcione. Sobre todo porque cuesta mucho, o sea, online no nos supone un gasto y en prensa escrita sí nos supone un gasto. Entonces es un poco eso y aparte porque todo el mundo está apostando por ahora la prensa online. Por lo tanto, creemos que puede funcionar así. Bueno, he venido a apoyar a Mario y esta nueva iniciativa que es genial, que la gente de Valencia tenga estos impulsos de novedades y cosas chulas. Pues me parece una iniciativa súper buena, además conozco a Raquel hace mucho tiempo, ya hemos trabajado juntos y la verdad es que tal y como están las cosas, que se anime a sacar una revista nueva y con tantas ganas, pues vamos, desde Valencia lo aplaudimos muchísimo. Yo creo que es el futuro y que cada vez son más las revistas que publican online y que ya estamos acostumbrados y tienen muchísimo público. Pues ya estáis viendo cuánto éxito parece que va a tener esta revista, os animo a que la veáis. Mientras tanto yo me voy a quedar investigando un poquito más.